La campaña de la delegada del sorteo, el sinuano Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Roberto Arbeláez. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Super Heroes, te da la oportunidad de enviar, de recibir giros en los puntos terrestres y en más de 20 mil puntos en todo el país. Primera balota el número 0. Segunda balota el número 7. Tercera balota el número 9. Y en la cuarta balota el número 8. 0, 7, 9, 8. 0, 7, 9, 8. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Recuerde, juegue el sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche. No se preocupe así. Si usted no fue una vez. Voltre aquí.